Fernando, tú el día que te llamaron, no sé si te llamaron ni hiciste un casting, no sé cómo fue la cosa, nos lo cuentas si quieres. ¿Te imaginabas tremendo pelotazo? No, no, sí es cierto que tenía mucho optimismo porque al leer el guión de la serie y al ver el proyecto me parecía una idea bastante buena y yo pensé que iba a funcionar, pero sí es cierto que no pensé que iba a funcionar a este nivel y menos que el personaje mío iba a tener la repercusión que está teniendo y no fue un casting. A mí me conocía Laura Caballero, la sobrina de José Luis, que a la vez es realizadora de la serie, guionista y tal. Me conocía y me propuso al principio trabajar aquí, me propusieron otro personaje, me voy a decir cuál por respecto a mi compañero, y yo al leer el guión dije que no, que yo quería ser el portero. Aceptaron y bueno, y aquí estoy haciendo de portero. ¿Y no tienes un poquito de miedo, que sea un poquito, que de repente ese portero que te ha dado tanta vida te pueda encasillar? No, no porque yo ya venía del cine, yo ya había hecho cine, había hecho teatro y sigo haciendo cine, de hecho, bueno, pues acabo de estrenar una película como es el penalti más largo del mundo, ahora estreno otra que es un drama, que por fortuna me han ofrecido un drama, porque en este país es cierto que cuando funcionas en algo, pues parece ser que no sabes hacer otra cosa, pero bueno, Miguel Álvarez me ha dado la oportunidad de hacer un drama, estoy muy contento y voy a seguir haciendo el cine, o sea, cuando acabe aquí esta temporada tengo tres películas más, o sea que no, aparte yo creo que si ocurriese eso de que se me pudiese encasillar, yo creo que intentaría salir del encasillamiento, pero no creo, no creo. Además, ahora que me estás recordando películas que has hecho, hace unos días, hemos visto Los lunes al sol, que yo no me he acordado para nada de que tú estabas en esa película y digo, mira, Fernando III. Sí, ha sido muy curioso porque además mucha gente que yo conocía volvió a ver la película y recibí un montón de mensajes diciendo, qué bueno esto, que yo no me acordaba de que eras tú, sí, fue mi primera cosa así importante, aunque era pequeñita, pero para mí era muy importante y bueno, yo creo que es uno de los regalos más bonitos que me ha dado esta profesión, ese personaje era cortito, pero era una delicia, yo creo que es de lo más bonito que he hecho. ¿Te ha cambiado mucho la vida? Ya fuera de lo que es este platón, te pasas casi toda la vida, ¿verdad? Sí, es que no sé si me ha cambiado por eso, porque como no tengo vida personal, pero no, uno no cambia, yo creo que, hombre, ha cambiado con una suerte para mí de trabajar en lo que me gusta, me siento un afortunado porque no todo el mundo puede trabajar en lo que le gusta, pero yo creo que cambia más la gente de tu alrededor, que te mira de otra forma, te ve de otra forma, yo de repente a veces con mis amigos me tratan como si hubiese hecho un milagro, pero yo no, yo sigo siendo el mismo con la diferencia esa, de que trabajo en lo que me gusta, pero yo no, yo creo que la persona que cambia es porque quiere, pero es muy importante que no se te olvide de dónde viene, porque si no, malo. También un poco porque tú a lo mejor antes de llegar a este éxito, pues eso, te has trillado mucho, has hecho muchas cosas y ya te ha pillado, no muy jovencito. Sí, eso sí, eso sí lo digo siempre a boca llena, que a mí no me han regalado nada, es más, mi familia cuando yo dije, como tú bien has dicho, yo ya cuando decidí tomar la decisión de venirme para acá, pues yo ya tenía una edad y entonces cuando dices en tu casa con 29 años o con casi 30, que te vas a Madrid, que lo quieres intentar, porque no estás a gusto con la vida que tienes, porque sientes que te falta algo, por lo menos intentarlo, ¿no? Pues sí, es cierto que mi familia pusieron el grito en el cielo y no daban un duro por mí, y bueno, pero sí es cierto que bueno, que me vine con una mano atrás y otra adelante y sí, me dieron con muchas puertas en las narices, me rompieron muchos currículum delante de mi cara. Se estarán arrepintiendo hoy. Pues sí, pero bueno, yo siempre, cuando yo veía una cosa así, decía, bueno, algún día, bueno, decía una palabra que no la voy a decir porque va a sonar demasiado fuerte, pero... Puedes, puedes. No, 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 pero sí es cierto que decía, bueno, pues algún día me llamaréis vosotros mismos y seréis vosotros los que tengáis que venir a mí, y bueno, y así ha sido. Pero bueno, pero yo no soy rencoroso, estoy encantado de la vida, y yo pienso, bueno, que estoy aquí porque me lo he currado, de eso sí puedo presumir. Pues muchísimas gracias y muchos éxitos. A ti y muchos éxitos, a ti también. Un beso fuerte, guapo. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.